Continuamos con el Junte Constitucional. El sexto candidato a la gobernación en llegar al Junte Constitucional es el presidente del Partido Popular Democrático. Recibimos al licenciado Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla ha expresado que votará a favor de ambas propuestas de enmiendas en cuanto a la fianza. Dijo que es un paso para combatir la delincuencia, pero que hace falta además un plan anticrimen coherente. Y sobre la reforma legislativa, García Padilla ha dicho que aprobará una abarcadora reforma en los primeros días de su administración. Buenas noches, Alejandro García Padilla. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Sid y Rubén y a todo el país que nos escucha y nos ve. Licenciado García Padilla, en pantalla va a aparecer un panel virtual con seis números, del 1 al 6. De este banco de preguntas, ya el licenciado Luis Fortuño eligió la alternativa 3. Escoja un número y veamos con cuál caso, sobre el tema de la fianza, comienza su ciclo en este junte constitucional. La alternativa 1. El 11 de mayo la estilista fue baleada en un intento de asalto en el momento que ésta se disponía a cerrar su salón de belleza en Caguas. Muy hábilmente, Wanda repelió el ataque e hirió al individuo identificado como Armando Morales González, de 31 años. Tras su recuperación, Wanda Torres ha sido enfática en que las personas deberían aprender a defenderse y utilizar un arma de fuego. Y esta noche pregunta... Mi pregunta al candidato es, ante la eventualidad de que un ciudadano armado legalmente se defienda del ataque de un criminal y le quite la vida, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que no se encuentre con un juez que le quiera denegar el derecho a la fianza? Esto de ser acusado. De hecho, Alejandro García Padilla, Wanda Torres que está allí, recibió un balazo un poco arriba del corazón, ¿verdad? O sea, le tiraron a matar. Pues mira, el caso de Wanda no está incluido en la enmienda propuesta. Hay que estar claro. Esta enmienda propone que en casos de asesinato, cuando una persona es muerta por un asaltante en un hogar, cuando una persona mata a otra disparando de carro a carro, como sucede todo el tiempo ahora en la Valdoriotti, cuando un hombre mata a una mujer mientras la viola, es en esos casos, en seis casos nada más, donde aplica esto. De lo que se trata es de que mujeres como Wanda, o como Wilma mi esposa, o como Wilma mi esposa, o como Wilma mi esposa. Las esposas de los que están en sus casas, y las hijas, y los hijos, vivan en un país más seguro. De eso es que se trata. Por eso es que usted va a votar que sí. Por eso es que yo voy a votar que sí. Pues en ese sentido le pregunto, ya que estamos en el contexto olímpico, ¿usted puede explicar públicamente su posición olímpica, de votarle en contra a esto en la Asamblea Legislativa, y ahora a favor a nivel del electorado? ¿Usted puede explicar públicamente su posición olímpica, de votarle en contra a esto en la Asamblea Legislativa, y ahora a favor a nivel del electorado? Con mucho gusto. Mira. Que yo decidí aceptar una propuesta de mi opositor político. Sí. Rubén, Isid, y el país. Si en algo tenemos que empezar a derrumbar las paredes partidistas, es en el crimen. ¿Y por qué no lo votó a favor a nivel de la Asamblea Legislativa? ¿Y por qué no lo votó a favor a nivel de la Asamblea Legislativa? ¿Y por qué no lo votó a favor a nivel de la Asamblea Legislativa? Porque en aquel momento incluso dije, y lo reportó la prensa, que entendía que podíamos alcanzar el mismo objetivo con otras leyes. Pero aprobado. Le voy a votar a favor, porque entiendo que en esos seis casos de asesinato, los jueces deben tener la discreción. Y voy a votar que sí en ambas preguntas el 19 de agosto. ¿Qué es lo que usted ve que la mayoría de los líderes de su partido político no ven? ¿Qué es lo que usted ve que la mayoría de los líderes de su partido político no ven? Yo tomo distancia de la premisa, sí. ¿El presidente de las asociaciones de alcaldes ya ha dicho que le va a votar en contra? Muchos alcaldes han dicho que le van a votar a favor, y legisladores, que hay algunos aquí presentes, han dicho que le van a votar a favor, y exgobernadores han dicho que le van a votar a favor. O sea, que hay gente en el Partido Popular que está a favor y que está en contra. Ahora bien, déjame decir algo. Yo soy un líder político distinto. Alejandro García Padilla, alias Pornoman. Yo quiero que usted nos diga, si usted es aficionado a estas cuestiones, porque usted puede dar un viaje, don Alejandro, pero cómo usted se va a meter a un coso de estos dos antros, y que usted, o sea, prostíbulo, y va a pagar con una tarjeta de crédito 4725. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo. Yo no puedo entender que, legítimamente casado con una persona que es contable, que su esposa o Irma Pastrana, que entonces le utilice esa tarjeta para pagar en un prostíbulo, en un lupanado. O sea, yo no entiendo eso. Exacto. No entiendo. O sea, eso fue en el 2006. Y usted, en el 2010, vino aquí y nos dijo que lo que está pasando, yo quiero que usted venga aquí y... Pero mire, no venga con... Quiero que venga con la verdad, no venga con los paquetes, aquello que nos dijo, no, que si esto y lo otro, la vez que tenemos el video. Esto empezó hace mucho tiempo, cuando yo empecé en el Senado, y de lo que están hablando es de algo que pasó cuando yo tenía 20 y pico de años, que trabajaba en una empresa muy seria, donde una persona se querelló de que se manifestó, no hubo una querella, se manifestó de que Hugo vio unas fotos de tipo Playboy, en la... Esto me sonroja porque es una dama, ¿verdad? Héctor entiende de esto. Pero... O sea, que la señora vio una foto de Playboy de una mujer en el... Sí, un tipo Playboy, un tipo Playboy, sin ropa. En la computadora suya. Como entrar a donde uno no debe, pues uno va a ver lo que uno no debe ver, pero como quiera, pues nada. Eso pasó ahí, mis jefes me llamaron, inquirieron sobre el asunto, luego yo me voy del lugar, me voy de cambio de trabajo, etc. ¿Qué pasó de eso, Alejandro? Eso fue en el 2001, esto. ¿Sabe qué, Comay? Si el asunto es de si yo he visto fotos alguna vez de estilo Playboy, pues mire, la verdad es que sí. Yo creo que desde que a los 12 años vi la primera. ¿Sabe qué, Comay? Si el asunto es de si yo he visto fotos alguna vez de estilo Playboy, pues mire, la verdad es que sí. Yo creo que desde que a los 12 años vi la primera. Y que yo abrí e-mails que me llegaron, la verdad es que sí. Recibía e-mails de trabajo, e-mails de chistes, e-mails de ese tipo, pero uno recibe eso, lo abre, ve de lo que se trata y lo borra, o vea forward o lo que sea. Yo vi la primera como a los 12 años, no sé si he visto la urba. Yo vi la primera como a los 12 años, no sé si he visto la urba. Los viajes a Dubái, supuestamente pornografía en una computadora, las planillas, y ahora la visita a un local, a un local de bailarinas, este... Se plantea ante el pueblo un problema de carácter. Se plantea ante el pueblo un problema de carácter. Un problema de carácter. Un problema de carácter. Y admito la discrepancia, y respeto en la discrepancia. Tengo una visión distinta del futuro del país, de los que piensan que se debe votar que no en este referéndum. Debo indicar además, que son tres los gobernadores previamente, incluyendo gobernadores populares, que han propuesto una enmienda similar en el pasado. Oiga, su cambio de posición en términos de la fianza, busca lo mismo que busca el gobernador Luis Fortuño, que dice a sus opositores que es fortalecer una candidatura. Podrías repetir la pregunta. Podrías repetir la pregunta. Podrías repetir la pregunta. Su cambio de posición en cuanto a lo de la fianza, busca lo mismo que busca el gobernador Luis Fortuño, que dice a sus opositores que es fortalecer una candidatura. Pues mire, muy distinto. Vamos con Leisa, de primera hora que tiene preguntas de los cibernautas. Adelante. Aquí la pregunta para García Padilla. ¿Cómo se sentiría usted si a un familiar suyo lo confunden, lo arrestan, lo meten preso sin derecho a fianza, y luego se descubre que fue un error? Mira, eso es trágico por dos razones principales. Porque una persona inocente estaría siendo encarcelada, pero también porque habría una persona culpable que estaría libre. Laisa, las calles que no son seguras para mis hijos, no son seguras para los hijos de nadie. Gobernador, eh... Gracias por la profecía, sí. Gobernador, eh... Gracias por la profecía, sí. Licenciado García Padilla, en términos de la reforma contributiva, usted ha dicho que aprobará una abarcadora reforma en los primeros días de su administración. ¿Qué va a pasar si se aprueba disminuir el número de legisladores? Yo creo en que se reduzca el número de legisladores y entiendo que el país también lo cree. Y yo he estado, llevo cuatro años en la Asamblea Legislativa y veo cómo se pierde el tiempo allí. Y lo puedo atestiguar. Lo puedo atestiguar. Yo mismo presenté más de cuatrocientas medidas legislativas. Casi ninguna vio la luz del sol porque se engavetaban por el hecho de que venían de un miembro de otro partido. Yo voy a aprobar una verdadera reforma legislativa en enero y va a entrar en vigor en enero. Por eso, pero usted va a votar sí. Con el legislador ciudadano. A la reforma legislativa usted va a votar sí. Voy a votar sí. Adiós. Con el legislador ciudadano. Y usted no le vota el juez no a nivel legislativo. Adiós. Y entonces. Con el legislador ciudadano. Y usted no le vota el juez no a nivel legislativo. Adiós. Y entonces. Con el legislador ciudadano. Y usted no le vota el juez no a nivel legislativo. Adiós. Y usted no le vota el juez no a nivel legislativo. Adiós. Y usted no le vota el juez no a nivel legislativo. Y usted no a nivel legislativo. Este próximo 19 de agosto, tú tienes en tus manos el poder de lograr dos cosas. Primeramente, de reducir el tamaño de la legislatura para que con esos ahorros podamos pasar ese dinero a la policía de Puerto Rico y a la educación de nuestros hijos y su salud. Y segundo, vas a tener el poder de otorgarle a nuestros jueces la misma discreción que tienen los jueces federales para que en los casos de crímenes sumamente violentos, esos individuos no están allá afuera atemorizando a la gente buena y decente de este país, que es la inmensa mayoría.